Estamos iniciando un despliegue preliminar a lo que será el Plan Nacional de Seguridad Navideña que oficialmente empieza el 10 de diciembre. Sin embargo, debido a la inauguración de las noches de compras, al flujo de personas que nosotros hemos visto en diferentes agencias bancarias, en los lugares de comercialización, hemos considerado necesario hacer este despliegue que inicia este día con un aproximado de 200 miembros de instituciones de seguridad. Ya que para esto contamos también con el apoyo de la Fuerza Armada. Sin embargo, durante el desarrollo del plan estaremos con un total aproximado de 600 miembros de la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada. Nosotros también estamos solicitando la implementación de una veda de armas que esperamos que dé inicio el 15 de diciembre y finalice hasta mediados del mes de febrero. El uso del dron y de los agentes de civil es para adelantarnos a la comisión de algún hecho delictivo. Pues con la información que tenemos y las diferentes fuentes que nos colaboran, estaremos verificando los datos preliminares que tenemos de personas que se acercan a ciertas agencias, que se acercan a ciertos lugares con la intención de cometer hechos delictivos. Creemos que el uso del dron y el personal de civil nos ayudará también a anticiparnos a la comisión de este tipo de hechos. Nosotros tenemos un aproximado de 50 agentes de civil porque tendremos 25 puntos clave que hemos identificado en la capital. Como decía, los delitos contra el patrimonio son los más frecuentes, pero se incrementan particularmente en el mes de diciembre. Por eso es que nosotros estamos dedicando este esfuerzo especial en esta época del año y en los lugares donde hemos tenido mayor incidencia tradicionalmente. Gracias.